Fui al río y lo sentía cerca de mí, enfrente de mí. Las ramas tenían voces que no llegaban hasta mí. La corriente decía cosas que no entendía. Me angustiaba casi. Quería comprenderlo. Sentir qué decía el cielo vago y pálido en él, con sus primeras sílabas alargadas. Pero no podía. Regresaba. ¿Era yo la que regresaba? En la angustia vaga de sentirme sola entre las cosas últimas y secretas. De pronto sentí el río en mí. Corría en mí, con sus orillas trémulas de señas, con sus hondos reflejos apenas estrellados. Corría el río en mí, con sus ramajes. Era yo un río en el anochecer y suspiraban en mí los árboles y el sendero y las hierbas se apagaban en mí. Me atravesaba un río. Me atravesaba un río. Me atravesaba un río. Amén.